Hola, hoy quiero que conversemos sobre vivienda. Esta administración le otorga a la vivienda, a la construcción de infraestructura de vivienda, la más alta prioridad. Tenemos un Ministerio de Vivienda, un Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y un Bambi, que están dispuestos a acompañar todos esos esfuerzos. Hemos estado distribuyendo bonos. El bono comunitario le permitirá a Cieneguita tener dentro de tres meses un paseo marítimo de tres kilómetros de longitud, que será una maravilla comunal. Y además de eso, estamos haciendo diálogos sociales para que las personas que durante 20 años han estado guardando la solución a sus necesidades de vivienda puedan tener respuestas concretas en los próximos tres años que le queda a este gobierno de trabajo en esa materia. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo todo esto porque en las últimas semanas ha habido mucho movimiento de organizaciones de vivienda en la calle, algunas de ellas azuzadas por líderes inescrupulosos que lo que quieren no es resolver los problemas de las comunidades, sino seguir lucrando de ellos. Por eso, quiero invitarles para que vayan al Ministerio de Vivienda cuando tengan necesidad de ello, hablen con el señor Ministro, don Rosendo Pujol, o con la señora Viceministra, doña Cristina Trejos, que son personas dedicadas que siempre van a estar dispuestas a escucharlos con respeto cuando las solicitudes se hagan por vía institucional. No hay necesidad de tirarse a la calle, no hay necesidad de hacer bloqueos, este gobierno entiende la necesidad de la vivienda y lo que queremos es que dialogar las soluciones que tanto necesitamos. estamos haciendo obra, se les va a ayudar con obra, con bonos, con nuevas edificaciones dignas en lugares seguros, pero denos un poquitico de chance para hacer las cosas bien, para hacerlas mucho mejor de las que otros no las hicieron ya en administraciones anteriores. Vamos para adelante, que estén muy bien.